Una política de Estado de temor y miedo alrededor de las figuras gubernamentales principales. Es decir, es un Estado que no solamente ejerce el terror hacia afuera, sino que ellos mismos están con mucho miedo de que podría pasar algo, porque es lo único que justifica un gasto tan grande, relativamente hablando, en seguridad personal, en comparación a los otros rubros de la policía. Sí, se interpreta como un Estado que no tiene claras sus prioridades y que básicamente ha estado focalizando la capacidad represiva del Estado, ha estado focalizando la área, digamos, de seguridad y descuidando los otros tres gastos que son esenciales, que históricamente han sido educación, salud e infraestructura. Hemos visto que históricamente había un gasto aproximadamente, un aumento interanual aproximadamente de gasto público de 14 por ciento de un año a otro. El aumento promedio, particularmente a partir del año 2017, bajó considerablemente de un promedio anual de 14 por ciento a un aproximadamente del 8 por ciento. Sin embargo, en la área de la policía que ha señalado, ha habido más bien un aumento. Es decir, que comparativamente a otras áreas como salud, educación, infraestructura, que hay un estancamiento en las áreas de seguridad y defensa, ha habido un aumento considerablemente mayor. Daba un muy buen ejemplo, el ejemplo del presupuesto de 2019, donde seguridad vial tiene 1.72 millones de dólares, como muy bien ha señalado, y seguridad personal tiene prácticamente siete veces más, o sea, más de ocho millones de dólares. Y la comparación de número de oficiales es realmente ridícula, es decir, 153 oficiales en seguridad vial y 1.267 en escoltas. Esto se interpreta como un Estado que no tiene claras sus prioridades, o mejor dicho, que tal vez sí las tiene. Y su prioridad es la capacidad represiva y no el combate a la pobreza, no la educación y no es la salud. Otra cosa, además de este presupuesto que está declarado de la policía para el tema de proteger a personalidades, también al menos Ortega ha mostrado a un grupo de hombres que lo cuidan junto a la policía, que se ve como una estructura parapolicial, que son identificados como los camisas azules. Esa estructura no está declarada de dónde se paga, pero ¿cómo se puede insertar una estructura parapolicial, probablemente del partido de gobierno a la estructura de seguridad que debería tener el presidente? Bueno, en primer lugar, eso es una violación a la misma ley policial, es decir, desde los antecedentes de la ley 228 y toda su reforma no está considerada, digamos, esa estructura parapolicial. Ya vimos que Ortega se ha enredado cuando lo ha querido explicar, confundiéndolos con policías voluntarios, etcétera, pero esto ha sido un problema prácticamente desde que Ortega asumió el poder. Desde el punto de vista de gasto público, hemos tratado de indagar de dónde se paga esa gente y no es posible determinarlo con precisión por la falta de transparencia de gasto público, pero hay algunos ejemplos de partidas que resultan sospechosas. Por ejemplo, toda la recaudación que hace la Policía Nacional en materia de multas de tránsito, como deberían ser reportadas y estimadas anualmente, y eso es una especie de bolsón que se maneja con muy poca transparencia. Entonces ahí tenés una especie de bolsón o de caja chica. Pero también hemos encontrado bolsones y cajas chicas, quizás ustedes mismos los han documentado dentro de Lins, dentro de Telcor, dentro de algunas empresas como Enacal e inclusive dentro de Enabaz. También hay algunas empresas del Estado vinculadas, perdón, empresas vinculadas a Albaniza, que han tenido gastos alrededor de ese tipo de personal que han señalado y que es muy preocupante, Álvaro, casi como para este tema para investigación aparte, pero hay que señalar que estas empresas de Albaniza han estado transfiriendo gasto público al Estado. Es decir, que personal de Albaniza, que ha cumplido funciones, digamos, políticas, se le está transfiriendo para que ya no sean pagados con fondos venezolanos, sino pagados con el dinero de los contribuyentes. En resumen, lo que hemos visto acá es un desorden presupuestario, una falta de transparencia en el área de seguridad y claramente un patrón de reforma presupuestaria orientado a fortalecer la muralla, el anillo de protección particularmente de la familia presidencial, pero también de algunas personalidades del gobierno. Y esto es un consumo excesivamente oneroso para un país como Nicaragua.